Venga, tú lo sabes. Yo soy el Zú, tú eres el rollo. Ah, yo soy el rojo. Claro. Te voy a reventar. Tócate los huevos y... ¿Quieres esta zona, no? Es que no es que quiera esta zona, es la que tengo, capullo. Ya veremos, ya veremos. Te voy a tener que reventar. Me vas a atacar y todo. Te atreves a atacar. Bueno, pierdes una tropa. La verdad que esto juega mejor con más gente. Claro, con dos es un rollo, en verdad. Dos es... Por lo menos tres tienen que ser, ¿no? Pero vamos para aprender, ¿sabes? Todavía aprendiendo, ¿no? De todas formas, se puede jugar online, contra 6 y todo lo que. Pero claro, con los que nos metes será gente que nos vea. Gente que está harto, tú, güey, te pego una manta palo que da también. Te metí con esta hostia. Es que te dicen un poco más ahí, está lo en la casa y te la quitan también, ¿a ver? A ver. Dale caña. Vamos a darle caña. Ahí. También te digo yo una cosa. Que tú has salido con los rollo, yo con la azul, pero tú has salido con mucho más terreno que yo, ¿eh? No, esa sale más o menos equitativa. Diga, ¿tú qué sabes? Tú estás viendo la partida. Otra cosa da igual. Vale, equitativa. No, lo que él diga ahora. Él la está viendo la partida. Lo que sale en un lago más que con otro, ¿no? ¿No está? Al principio, lo mejor, lo mejor, lo mejor es cogerte hacia, que tiene más que una entrada. Y hacia atrás. Y yo, hacia, cabrón, abajo a la derecha, hermano, para que es chiquitilla. Es la que tiene ahora mismo. Y es la zona que acabo de proteger ahora mismo. Y es la zona que acabo de proteger ahora mismo. Me está puteando. Ah, estuve hablando, oye, con unas notas. Que dicen que con un par de gigantos, machi y hembra, que dan el bufo, podemos hacernos el drone morado hasta el nivel 15, dice. Con gigante. Pero si es machi y hembra en 150, ¿chetao, no? No, no. Con 48 o 50 de daño, dice que podemos hacerlo. Y con las que tengan monturas, hacen daño, dice. Dice que podemos hacerla. Yo qué sé, yo dudé. Yo le di 20 veces, pero si a nosotros rentaron. Dice, no, no, pero con gigante se puede hacer, con un machi y una hembra. Dice que yo la he estudiado como 10 veces. O sea que... Yo por ahí a negociar a ver si encontramos un machi y una hembra. Y vamos, estoy yo con un machi y una hembra. Y este puede... Tiene un gigante 140, ¿no? No, pero eso no, no, no. Tiene que ser que tenga 40 y pico o 50 de daño. El mío no tiene 50 de daño. El mío es una puta mía. El mío me han dicho que las taminas no hacen ni falta que tenga tanta. Porque se queda como capaz en 400. O sea que hay que buscarlos con daño. Ya sé que me lo vende capaz, me lo vende capaz en otra. Lo clonamos. Sí, pero ahora no puede... Que no me compro un machi en el mismo. Claro. Lo compro un machi en el mismo. Lo va a mí para Ruda y tú vas con el indomino y ya está. A ver si hablo con ellos. Y morimos nosotros. Dale caña ahí. Vamos a darle caña. A ver, a ver. Pero yo veo muy poco daño eso. Yo no sé. Y más con un gigante que con el trabajo que cuesta moverlo, tío. Sí, pero meterá unos bocados como locos. Y al mejor le hace más daño a los gigantes allí porque no hay gigantes en ese mapa. Yo qué sé. Hombre, siempre podemos probar. Las malas morimos. A ver si se muere, está muerto. Ya está. Por cul. Que el duende cuando vea nuestros cadáveres que recoge las cosas. No, pero dice que de la forma no da tiempo a escapar, ¿no? Los bichos tampoco son... Sí, es muy difícil. Ya, bueno, pues no. Pero muerto. A ver si yo quiero pasar esto. Ahora. Ahora. Ahí está. ¡Suscríbete! 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 Tienes como pasarte con toda esa zona, eh, Ruda. Tienes como pasarte con toda esa zona, eh, Ruda. Tienes como pasarte con toda esa zona, eh, Ruda. Tienes como pasarte con toda esa zona, eh, Ruda. Tienes como pasarte con toda esa zona, eh, Ruda. Tienes como pasarte con toda esa zona, eh, Ruda. Tienes como pasarte con toda esa zona, eh, Ruda. ¡Vale, vale! ¡Vale, caña! ¡No, tío! ¡Más tropa, tío! Toda Europa es mía, tío. Lo que no sé dónde... ¡Ah, vale! Las meto yo ahora aquí. Las meto donde quieras. ¿Sabes por dónde? Me voy, ¿no? Ya. Esta zona allá... Bueno... ¡Y así más me gana! ¡A ti yo te pego un palizote, tío! ¡No, no, no! ¡Negativo! 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 Si puedo hacerme con esta zona allá... Y te dejo aquella de allí... ¡No, no, no! ¿Nos has atacado? No ¿Y eso? ¿Para qué? No tengo nada con que atacar ahora mismo ¿Cómo que no? Bueno, vamos a alargar la partida, ¿no, Ruda? Dale, mata ya, revienta Y ya no puedo hacer nada, está todo tirado por todos lados ¿Ya revienta lo todo? Estoy convencido que has usado Yo creo que has usado Fíjate lo que te digo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!